¿Qué es la jornada democrática? En el departamento del Chocó, que por cuestiones meteorológicas no ha podido darse inicio a la jornada democrática, lo propio destacar el traslado de 31 puestos de votación en 14 departamentos por cuestiones meteorológicas, pero que de manera rápida las autoridades han reaccionado, lo que ha permitido que se restablezca y que se permita y se proteja el derecho al sufragio de toda la población de estos municipios y de estos departamentos. ¿Se ha reportado algún hecho de violencia en algún municipio, en algún departamento? Tenemos dos situaciones que es importante desde la Defensoría visibilizarlo. Uno, los más de 1.500 venezolanos que a través de la frontera en Norte de Santander están presionando para ingresar al hermano país, teniendo en cuenta que las fronteras están cerradas. ¿Pero venezolanos o colombianos residentes en Venezuela? La información que tenemos, que son venezolanos que vienen hacia el departamento de Norte de Santander sin precisar, sin estimar si están habilitados para ejercer el derecho al sufragio, son situaciones que vienen siendo monitoreadas y vienen siendo estimadas por las autoridades migratorias del país a efectos de permitirles que ejerzan el derecho al sufragio. La otra situación fue, se desactivó dos artefactos explosivos en el departamento del Guaviare, así como también en la Macarena, en el departamento del Metro. Muchísimas gracias, Defensor. Un saludo muy especial.